Televisa presenta Que este amor Pareciera así Donde nadie buscaba No lo vi Sin querer llegó Se coló hasta aquí Abriéndome el alma No me dio ni tiempo De alertarme Y caí en las manos Del destino Y su conspiración Fue quien te acercó Hasta mi unir Y así me enamoré De ti Hoy no puedo pensar En nada más Al cerrar los ojos Aquí estás Y es que al parecer Mi corazón Ya tomó esa decisión Quiero estar contigo En donde estás Llévame a tu lado A donde vas Porque ya eres tú Mi dirección Del camino Del camino